La mañana de este sábado el presidente Guillermo Lazo emprendió su viaje para asistir a la posesión de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia. Previo a su despegue desde la base aérea Simón Bolívar en Guayaquil, el mandatario indicó que se buscará fortalecer buenas relaciones binacionales, pese a diferencias ideológicas. Iniciamos una nueva etapa con un nuevo presidente para fortalecer aún más las relaciones entre Ecuador y Colombia. En las relaciones internacionales prevalece en este caso el afecto, el cariño y la hermandad de dos pueblos tradicionalmente cercanos con intereses comunes y eso está por encima de cualquier ideología. Que se mantendrán trabajos binacionales para fortalecer la seguridad en la frontera norte, dijo el mandatario. El presidente Lazo señaló también que aún no ha sido notificado formalmente sobre los informes con indicios de responsabilidad penal que Contraloría remitirá a Fiscalía. Esto sobre tres generales de la Policía Nacional al detectarse irregularidades en sus declaraciones patrimoniales. Esto como parte de los exámenes especiales que se hizo a 25 generales de la policía. Todavía no he sido formalmente informado. Tan pronto eso suceda procederemos de acuerdo con la ley. En temas de seguridad señaló que será fundamental el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado con la que se coordinan acciones entre policía, fuerzas armadas y servicios de inteligencia. Vamos a continuar con este trabajo que busca fortalecer en equipamiento, en efectivos, en tecnología y en inteligencia tanto a las Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional. Y también en el último Consejo de Seguridad del Estado decidimos renovar la fuerza de tarea en la provincia de Esmeraldas para enfrentar los brotes de inseguridad. El presidente Lazo viaja a Colombia junto a una comitiva conformada por el canciller Juan Carlos Holguín, el secretario anticorrupción Luis Verde Soto y el secretario de comunicación Leonardo Lazo. Gustavo Petro será posicionado como presidente de Colombia este domingo. Luego de aquello, el presidente Lazo retorna a Ecuador en horas de la tarde. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Gracias.